Bienvenidos, queridos compañeros y colegas, a la quinta versión del diplomado competencias básicas en TIC. Esperamos que este viaje que ustedes emprendan el día de hoy con nosotros sea placentero, les ayude en su vida profesional y también les ayude mucho en su vida cotidiana. Aquí está todo el equipo de Abaco para que ustedes los puedan ver. Se los presento Jason Mena, ingeniero de sistema que trabaja con nosotros en el equipo de Abaco, ex alumno de la universidad. Jason, salúdeme a los amigos, por favor. Sigue Daniel Casas, también ingeniero de sistema, ha regresado a esta universidad, haciendo actualmente su maestría en software educativo, que él les contará durante las asesorías que tengan lugar con ustedes. A continuación nuestro compañero Luis Espitia, con gran experiencia en el trabajo de redes y en sistemas en esta universidad, que lo pudimos convencer que trabajara a partir de este año, de finales del año pasado, tal vez lo pudimos convencer que trabajara aquí con Abaco. La profesora conocida por muchos de ustedes, porque ya lleva algún tiempo la universidad, Alexa Bajaire, profesora de comunicación social, antes de humanidades era la profesora y ahora también afortunadamente está trabajando con nosotros aquí en Abaco, encargado del área de comunicación y conjuntamente aquí con mi vecina de puesto, que es Mónica Leguizamón, diseñadora gráfica y trabajan en llave en lo que nosotros llamamos la coordinación de comunicación y diseño. Y también el profesor ampliamente conocido por todos ustedes, ya sea por las presentaciones musicales u otras actividades, el profesor Carlos Ortiz, con gran experiencia como tutor virtual, es más, es el primer tutor virtual que ha tenido esta universidad y de mucho manejo al interior de la red Mutis, a la cual pertenece esta universidad. Entonces veamos qué va a ser este diplomado. Es la quinta versión del diplomado. Empezamos hoy 5 de agosto a las 6 de la tarde. Ya ustedes van a estar viendo este video y pueden ver el primer módulo. Consta el diplomado de 5 módulos. Empezamos hoy 5 de agosto y duramos exactamente hasta el 29 de noviembre. Desde ya le decimos que el grado va a ser el 4 de diciembre. ¿Por qué el 4 de diciembre será el grado? Es el grado porque el 4, el 5 y el 6 de diciembre los invitamos desde ya. Es más, deberían participar todos ustedes para que pongan en práctica lo que aprendieron durante el diplomado. Tenemos un evento que hacemos todos los años, que es la tercera feria de la innovación educativa, donde los profesores de la universidad presentan sus experiencias en incorporación de TIC y tenemos además el segundo congreso internacional que ustedes pueden ir viendo en todos los plegables, las personas tan importantes que nos acompañan. Entonces el primer día hacemos el grado, la ceremonia de grado con ustedes y el señor rector. Bueno, les decía que este diplomado consta de 5 módulos. El primer módulo se llama Moodle. Tienen que aprender a trabajar en la plataforma que ha acogido la universidad. Ese módulo está a cargo de Daniel Casas y Jason Mena, los dos ingenieros. Es un módulo muy importante porque si no estamos en Moodle, no sabemos qué podemos hacer en Moodle, difícilmente podríamos incorporar tecnología en nuestra universidad, en nuestra práctica docente. Sigue el módulo de Google Apps a cargo de Luis Espitia. Ustedes no saben lo importante que es manejar las aplicaciones de Google, sin embargo están muy subutilizadas por todos nosotros. Continuamos con un módulo que está a cargo de Mónica Leguizamón y Carlos Ortiz, que es un módulo que se llama Herramientas de Audio y Video. Tenemos un cuarto módulo que es Comunicación en Entornos Virtuales a cargo de Alexa Bajaire. Y el último módulo, por el cual casi todos me odian, que es el módulo de Pedagogía y Presentaciones Didácticas, porque es el que está un poquito más alejado en la pedagogía de las prácticas de ustedes mismos. Bueno, entonces veamos qué tiene cada módulo, un rápido vistazo, qué tiene cada módulo por dentro. Entonces empecemos con el primer módulo, que es Moodle a cargo de Daniel Casas y Jason Mena. Apreciados docentes, queremos darle la bienvenida a este primer módulo del diplomado, el cual ustedes van a trabajar en Moodle, una plataforma LMS de las cuales es la más conocida entre las plataformas abiertas, el cual permite hacer un aprendizaje en forma colaborativa y en la universidad hoy en día pues estamos adscritos y utilizando esta plataforma para que ustedes entren a trabajar en este primer módulo, el cual les va a ser muy útil para poder conocerla, cómo trabajar actividades, subir recursos, compartir con sus estudiantes, en fin, van a encontrar una gama de posibilidades que ofrece esta plataforma Moodle. Adicionalmente, pues van a tener una gran cantidad de tutoriales y videotutoriales en donde pueden realizar las actividades propuestas. También es muy recomendable que en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud en la realización del primer módulo, que por lo general siempre sucede, no duden en enviarnos un correo o comunicarnos con nosotros y nosotros con mucho gusto le colaboraremos. Allí van a encontrar, como decía mi compañero Jason Mena, van a encontrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades y también van a tener un curso propio en el cual ustedes pueden ir ejecutando cada una de estas actividades que se van planteando de este módulo. Este módulo se centrará en el desarrollo de habilidades y competencias para trabajar con las herramientas de Google Apps, permitiéndoles obtener y generar contenido web, trabajar colaborativamente y hasta generar contenido multimedia. Espero que al final de este módulo obtengan las competencias necesarias para sacar mejor provecho a esta gran herramienta que nos brinda la universidad. En este módulo de audio y video aprenderemos a manejar archivos de sonido comprimidos en formato MP3 que después se emitirán en forma de podcast utilizando la herramienta Poderato. También aprenderemos a usar la herramienta Audacity para elaborar y editar los archivos de sonido y la herramienta LAME para convertirlos en MP3. Adicional aplicaremos el lenguaje audiovisual y la estructura con herramientas como WeVideo y YouTube, el cual permitirá desarrollar piezas audiovisuales de calidad al alcance de todos. Bienvenidos compañeros al módulo de comunicación en entornos digitales. Durante este módulo vamos a poner a disposición de ustedes las plataformas digitales que nos ayuden a dinamizar las competencias comunicativas a través de las TIC y las redes sociales. De otra parte el proceso de producción de un texto escrito es el punto de partida para redactar bien cualquier documento. Por eso también tendremos la oportunidad de realizar un trabajo muy importante de escritura creativa en medios virtuales a través del periódico Abaco News, un proyecto que ya lleva dos años en el Centro de Innovación Educativa Abaco de la Universidad de Ibagué, donde convergen todas las TIC y ustedes podrán hacer uso de las herramientas digitales que aprendieron en los módulos anteriores. Bienvenidos. Bueno, apreciados compañeros, en este momento ustedes ya han hecho un recorrido por los cuatro módulos anteriores. Llegamos al módulo quinto que yo les ayudo, yo los oriento en este módulo. Es el módulo denominado Pedagogía y Presentaciones Didácticas. Ya a este momento ustedes ya conocen una serie de herramientas tecnológicas, pero estas herramientas tecnológicas por sí solas no van a mejorar la calidad de lo que ustedes hacen. Por eso es importante este módulo, en tanto, les ayuda a reconocer el uso pedagógico de las herramientas que ustedes ya han aprendido durante los cuatro módulos anteriores a manejar y que ya las reconocen. Y tal vez, por el interés que han tenido en los módulos, ya deben conocer incluso más herramientas con uso pedagógico. En este momento tendremos que hablar de algunos elementos teóricos de pedagogía, por ejemplo, de pedagogía para la comprensión, de aprendizaje significativo, de metodologías activas y cómo las herramientas les van a ustedes ayudando a mejorar su práctica docente. También hablaremos de algunos temas críticos que siguen siendo de altísima preocupación en la universidad y para el ejercicio de la docencia, como es la formulación de objetivos. No sabemos formular objetivos en términos de competencias. Tenemos dificultades para reconocer las competencias también. También hablaremos de evaluación, una evaluación auténtica que la podamos entender como otra actividad de aprendizaje. También hablaremos de cómo se formulan las actividades, cómo se seleccionan los contenidos. Bueno, todos elementos propios de la pedagogía. Asimismo, aprenderemos a manejar buenas presentaciones didácticas que sean legibles, que sean útiles para la enseñanza, por lo tanto didácticas, que serán presentaciones de empresa, en PowerPoint y, por supuesto, los mapas conceptuales que son de gran utilidad actualmente. Una vez que ustedes hayan culminado todos estos módulos, los cinco módulos, podrán acceder a la certificación por 200 horas. Vamos a hacer énfasis en algunos aspectos importantes. Aquí no se puede perder ningún módulo. No hay ningún módulo que sobre. Cada uno se califica con la escala de calificación normal que ustedes verán en sus actividades, pero no se pasa por el promedio de todos los módulos habiendo perdido uno. Tienen que aprobarse absolutamente todos. Estas son las cosas generales de este módulo. Queremos darle aquí con todos los compañeros la bienvenida a este viaje, como les digo, que será muy placentero. Y, por supuesto, cualquier duda que tengan, lo pueden hacer directamente a la dirección que ustedes verán ahorita en pantalla, que es el correo diplomado tica.univague.edu.co. Muchas gracias y muy buena suerte y que sean felices.